¡Es un perro que se encuentra! ¡Es un perro que se encuentra! ¡Es un perro que se encuentra! ¿Qué tal, Pimpollo? ¿Qué hacés, Macetón? Aníbal, hoy batiste tu propio récord. ¿Qué lo decís, por la pincha? No, por el sombrerito. No es un sombrerito, Gil de Nylon. Es una cofía térmica pa' fijar la crema desenredante. Y se te enreda mucho el pelo. Solamente cuando se me cruzan las ideas. Me parece muy bien que usés la cofía térmica. Claro, para poder lucir mis cabellos al viento cuando voy raudamente con el topolino. No, me parece bien porque sos un cabeza fresca. ¡Chao! ¡Pelotazo en contra! Andá, andá. Vos hablas así porque tu cabeza no la arregla ni matera. ¡Humille, Aníbal, humille, boing! ¿Qué hacés, Aníbal? ¿De qué se reía, broquelado? ¿Te estás acordando que esta mañana te miraste en el espejo del botiquín? No, ¿qué espejo? Te miré a vos. ¿Qué te pasó la cabeza? No me pasó nada, Juan. Juan, es una cofía térmica para fijar la crema desenredante. Que entre paréntesis a vos te vendría el pelo. ¿A mí por qué? Porque siempre fuiste un cabeza fresca, Juan. Oh, me olvidé el cronómetro. ¿Qué hora tenés? Las cuatro y media. Bueno, ya pasaron los diez minutos, así que ya me puedo sacar la cofía. ¿Me aguanta un cacho que enseguida vengo? De paso, podés aprovechar pa' irte sin que te vean. Qué grande, Aníbal. Este tiene cada idea cofía térmica. Únicamente a Aníbal se le puede ocurrir una cosa así. Ah, ¿qué hacés? Todavía no te fuiste, mamotreto. Me insista mucho, mirá que me voy, ¿eh? ¿A dónde vas ahí, Gil de Vaselina? Si a vos no te aceptan ni en la oficina de objeto perdido. Cortala. Decime, ¿qué hiciste hace el salito de Rotation con el Topolino? La única vez que podías acertar una, le chingaste. No, ayer estaba deprimido, ¿qué hice? Salí y me puse a tomar mate en la vereda. Ahí fue donde empezó la aventura, justamente. Qué estatus, ¿eh? Tomar mate en la vereda. ¿Y dónde querés que tome el mate? ¿Arriba los árboles? Ay, Juan, hoy sí que necesitás un torpedo para que te exorcice a vos, ¿eh? Terminala con eso del torpedo. Contame, ¿qué es eso de la aventura? Bueno, como te digo, estaba en ese menester cuando veo venir un tipo. Me lo veo venir y dije, este tipo de tierra adentro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabías que era de tierra adentro? Porque soy psicólogo, Juan. ¿Así qué te dijo el tipo para que te dieras cuenta que era de tierra adentro? No me dijo nada, pero venía con bota, bombacha, poncho, rastra y un sombrero aludo. ¿Quién quiere que sea? Julio Iglesias. ¿Y qué quería el paisano? Bueno, en cuanto se acercó, lo convidé con lo primero que tenía a mano. ¿Le ofreciste un mate? No, un whisky on the Ross. Sin comentario, Juan. Dejalo así. Bueno, no me dijiste que quería el paisano. Andaba averiguando por la calle Santiago del Estero. Uh, pero eso de acá es lejos, che. No te hagas el guía de turismo que te queda mal. Por supuesto que es lejos. Pero Aníbal, el number one, le indicó cómo podía llegar a ese sitio. Pero el pobre tipo que no era de la ciudad, se mareó. Claro, se mareó porque se hizo un lío con las calles. No, se mareó porque estaba esperando un bebé. Sí, Juan. Se mareó porque se hizo un lío con las calles. Hoy estás para el torpedo de oro, ¿eh? ¡Qué cosa! No, pero ¿y qué hizo este pobre hombre? No tenía sencillo como para tomar un taxi, una vez que le indiqué dónde quedaba la Lotería Nacional. Le ofrecí unos pesos, pero mirá si sería un gaucho de ley que no aceptó. Muy bien. Lo entiendo, sí, sí. ¿Y para qué quería ir a la calle Santiago del Estero? Sí, tenía que ir a la Lotería Nacional, no te digo. Tenía que cobrar un billete que estaba premiado. Lo había comprado en su pago. Quinto premio, imagínate, mil austral. Así que tenía un billete con el quinto premio. ¿Qué me decís? No sabía cómo llegar hasta la lotería para cobrarlo. ¿Y vos qué hiciste? Bueno, como yo soy un tipo que no me gusta defraudar a la gente del interior, y para que no pensara que los habitantes de la futura excapital somos indiferentes a ellos, le ofrecí llevarlo con el topolino. Bien, Aníbal, grande, bien, muy bien, hiciste muy bien. Esta vez te felicito. Si vos me felicitás, quiere decir que metí la pata hasta el cuadril, seguro. No, 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 de ninguna manera. Me imagino que el hombre aceptó contento. Como de costumbre, tenés menos imaginación que una palangana. No aceptó que lo llevara con el topolino. Porque entre que iba a la lotería, cobraba el billete, y llegaba al micro que lo llevaba a su pueblo, se le hacía tarde. ¿Y entonces? Entonces este paisano, que por supuesto no era una luz para los números, me ofreció venderme el billete premiado por 200 australes. Pará. Pará. Decime despacito, ¿qué hiciste? Desconfiar, ¿o no sabe que el cuento del billete premiado es más viejo que la leche hervida? Entonces lo sacaste corriendo y te libraste de él. No, porque no estaba seguro que fuera un cuento. Entonces me ofrecí para prestarle 200 australes, hasta tanto yo le cobrara el premio y se lo girara a su domicilio. ¿Cómo? Claro, pero sin interés. El hombre me dejó la dirección y me dijo que una vez que le cobrara el premio, se lo girara a su pueblo, previo descuento de los 200 australes. No, entraste otra vez. Pero, ¿y averiguaste si el billete tenía premio? No me hablé. Ni terminación sacó. No te digo. A mí también, a mí también me agarré una bronca bárbara. Claro, lógico, no era para menos. Claro, ¿te imaginás vos la cara que va a poner ese pobre gaucho cuando le escriba a su pueblo y le diga que no sacó ni terminación? ¿Vos te imaginás la cara que va a poner ese hombre? Gracias. Gracias.